Con un abarrotado gimnasio en Nuevo León, la noche de este lunes, la quinteta de Fuerza Regia consiguió el ansiado bicampeonato, en donde Nicolás Casalánguida llevó a su equipo a coronarse con esta victoria, en una serie de partidos en donde los regiomontanos se destacaron ganando los cuatro juegos consecutivos y donde la afición fue un factor fundamental. El equipo regiomontano logró levantar la copa y así festejar con su afición. En este encuentro, los astros de Jalisco buscaron un lugar hasta el último minuto, pero fue Dominic Johnson quien empató el marcador a favor de Fuerza Regia y Cristian Cortés determinó una ventaja para los regiomontanos. Entre los asistentes a este evento estuvo Frank González, director del INDE, y Carlos Brenem, un empresario regiomontano. Juntos dieron el primer movimiento de balón, acompañados por Sergio Gane, presidente de Fuerza Regia. El partido finalizó a favor de los regiomontanos 85-81 y fue Josep Ávila quien encestó el punto que les haría ganar este campeonato. Cristian Cortés fue quien recibió el título del mejor jugador por su desempeño durante toda la serie. Con este título, el equipo se destacó como el más ganador de la historia de la competencia. Sergio Gane, presidente del equipo, resaltó su sentir acerca de esta victoria. Hay que reconocer que Astros es un gran equipo con un gran plantel y una gran estructura y finalmente estamos muy contentos de consolidar un proyecto que este año precisamente cumple 20 años de existencia, que es Fuerza Regia y que bueno, como lo dije hace un momento, hoy se convierte en la organización deportiva más ganadora de todo México de los últimos cinco años. Por otro lado, el coach Casal Ánguida reflejó su emoción por este título. Muy contento, era la tercera final que jugaba en un año, nos tocó con Aguacatero, nos tocó con un equipo de Venezuela, Guayquerie y ahora la tercera en un año y realmente le quiero agradecer primero a los jugadores que hicieron un gran trabajo. A mi staff le quiero agradecer porque realmente tengo un staff de lujo, unos profesionales tremendos, educados, respetuosos, disciplinados, siempre, ganando, perdiendo y eso para mí vale muchísimo. Con imágenes de Carlos Mendoza para Canal 28, Mayela Cantú.